El Teatro Nogaku tuvo una edad de oro en el Japón durante los siglos XIV y XV, aunque en realidad se remonta al siglo VIII cuando el Sangaku pasó de la China al Japón. En aquella época, el término Sangaku comprendía varios tipos de representaciones con acrobacias, cantos, danzas y música, además de números cómicos. Con el tiempo, se fue adaptando al contexto social y asimilando otras formas de arte tradicionales. Hoy día, el Nogaku es la forma principal de teatro japonés y ha ejercido su influencia sobre el teatro de marionetas y el kabuki. Las historias del Nogaku se inspiran a menudo en la literatura tradicional. En él, se utilizan máscaras, trajes y otros accesorios para una representación basada en la danza. Este teatro requiere unos actores y músicos de alto nivel. El Nogaku abarca dos tipos de teatro, el No y el Kyogen, que se representan en el mismo espacio. El escenario se avanza hasta el público y está unido por una pasarela a un salón de los espejos que se encuentra en los bastidores. En el teatro No, las emociones serían. El héroe es a veces un ser sobrenatural que adopta una forma humana para contar una historia. Las máscaras, que son características del No, son utilizadas para los papeles de fantasmas, mujeres, niños y ancianos. Necesitas del Nogaku ¡Nosidades del Nogaku abarcas! En cambio el Kyohen, que se deriva de los espectáculos cómicos del Sangakú, se basa en diálogos cómicos y utiliza muy pocas máscaras. El texto está escrito en lengua oral medieval y describe a personajes del pueblo llano de aquella época, siglos XII al XVI, de manera muy viva. Sí, sí, tenemos Here they are. No claro la meme. Ahora te dicen los qué dicen los noientas. ¡Ah! 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 ¡Ah!